En los próximos 10 días estará conformada la nueva junta directiva de la fábrica de licores de Antioquia. El gobernador del departamento Aníbal Gaviria Correa resaltó hoy la aprobación en la asamblea departamental de la ordenanza que permitirá convertir a esta licorera en una empresa industrial y comercial del estado 100% pública. El gobernador Aníbal Gaviria agradeció el voto de confianza de los diputados para transformar la fábrica de licores de Antioquia. Aseguró que con ello se podrá mejorar los recursos que ingresan al departamento e incrementar la inversión social. Con un fin, el que pueda generarle más recursos al departamento de Antioquia, fundamentalmente para las inversiones sociales, inversiones en educación, inversiones en salud, pero en general inversiones sociales para la equidad. Según el mandatario, en los próximos 10 días estará conformada la nueva junta directiva. Está establecido en la Secretaría de Hacienda, en la gerencia de LIDEA, el gobernador o su delegado. Entonces, de esos cinco quedan dos personas del sector privado que buscaremos que sean con todas las calidades y con todas las capacidades. Los diputados manifestaron que confían en la transformación que tendrá la FLA y aseguraron que es un voto de confianza de la Asamblea a la Administración Departamental. Esto es un tema de responsabilidad antioqueña, que debemos ser responsables y que así como los diputados le dimos ese voto de confianza al decirles sí a la transformación de la FLA, esperamos que en próximos días empiece a darse ese proceso de transformación. Hoy, a duras penas, quedan cuatro licoreras a nivel nacional y la única licorera que falta por transformarse en empresa industrial y comercial del Estado era la fábrica de licores de Antioquia. En los próximos días se harán los cambios necesarios para que la FLA se convierta en una empresa industrial y comercial del Estado. Siete de la noche, cuarenta y nueve minutos. A esta hora en Tele Antioquia Noticias revisamos los indicadores económicos del día. Las cifras importantes del dólar, tasa representativa del mercado, se ubica en tres mil seiscientos cuarenta y siete con setenta y tres valor en pesos. Sube el precio del dólar, el euro en cuatro mil trescientos veinticuatro coma cero dos pesos, tasa representativa para la moneda europea. El petróleo, el color rojo indica que baja el precio, se ubica en cuarenta y cuatro dólares con veintitrés centavos. El barril estuvo en cuarenta y tres con ochenta y nueve. La libra en el mercado internacional del café se ubica en un dólar con veintidós centavos. Sube el precio del café. Finalmente destacamos el valor del oro, la onza a nivel internacional. Precio en dólares mil ochocientos sesenta y nueve con cincuenta. Estuvo en mil ochocientos ochenta con veinte, es decir, decrece el precio del oro en el mercado internacional. Estuvo en mil ochocientos sesenta y nueve.